y aquí estamos después de un baño de 15 minutos veis el color del agua ya es de otro colorcito más rico y como vemos alguna tortuga veis esta caca de aquí de la izquierda está un poco compacta no sé si la vemos hasta aquí y bueno no pasa nada tampoco debería debería de ser más como para las partículas que hay alrededor no sé si la apreciamos si apreciamos las partículas son como partículas la caca fibra todos trozos de fibra caca suelta cuando veamos algo compacto así parecido a eso vale a lo que vemos ahí a este exacto vale debemos de repetir el baño al día siguiente al día siguiente más que nada porque como se van a hibernar ya en cuestión de dos semanas ya no las veremos quizá en algunos sitios ya estén incluso en ese proceso y en otros pues igual tarden un poquito más pero más o menos en la media intento siempre avisar y adelantar es bueno para preparar a todos ya todas que tengan sus tortuguitas bien intento siempre adelantar un poco como que hay bernard ya aún no pero es para que sepamos lo que hay que hacer vemos los restos de partículas de hoja lo veis han comido bastante hoja de morera y hay partículas como de hoja enteras vale pero bueno eso es fibra pero esa caca de ahí esa de ahí ahora está veis muy compacta las tortugas rusas también se ha ido he visto el vídeo hay una de ellas que también va así pues a esa le voy a hacer ahora baño de agua tibia pero tibia en agua 28 30 grados que nosotros nos nos metiéramos en esa agua que esté calentita vale la dejamos 15 minutos en 15 minutos si están llenas fijaros ya han vaciado mañana volver a repetir el baño porque sí que he visto partículas por aquí de fibra total vale fijaros caca o a lo mejor es que ha caído alguna hoja también puede ser de arriba pero me parece que es más caca vemos trozos de hoja pero por aquí sí que he visto algo compacto así que hay que repetir el baño y ya está sean tortuga mediterránea tortuga rusa tortuga mora marginata la tortuga que sea que tengamos que vaya a hibernar terrapene terrapene carolina acordados que las tortugas dragón no hibernan vale tampoco es que no hibernen como la tortuga de malagascar o la labra pero tiene un inverno suave vale pero bueno aquí ya no estamos viendo especies estas que también se le pueden dar a las especies se le dan los baños de agua tibia para que hagan caca acordaros que una de las enfermedades más comunes de la tortuga de tierra es el estreñimiento por falta de fibra vale por la alimentación bueno pues nada acordaros estos vídeos cortitos para que os acordéis de que hay que ir dándole baños ya incluso a las que yo he sacado que está bañado de almidras le da baño y han hecho caca así se vacían eso sí el agua tiene que estar tibia venga hay que i